Uno de los bestsellers en París. Este hotel se encuentra en el histórico barrio de Marais, en el centro de París y a 5 minutos a pie del Museo Picasso, del río Sena y de la Catedral de Notre Dame. Dispone de habitaciones con aire acondicionado y televisión de pantalla plana. Todo el hotel de Nice presenta una decoración de estilo parisino con láminas antiguas, grabados y muebles de época. Las habitaciones están insonrizadas e incluyen baño privado con secador de pelo. Todos los días se sirve un desayuno continental en el bonito comedor del hotel de Nice. El hotel también dispone de ascensor, recepción 24 horas y consigna de equipaje. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!